La rana de la charca y la rana del camino Érase una vez una rana que vivía feliz en un pantano profundo, lejos de los caminos transitados por el hombre, mientras que otra rana amiga estaba muy orgullosa de vivir en una charca que se había formado en el centro del camino. La del pantano insistió a su amiga en que se fueran a vivir a su lado, lejos del camino, pues allí viviría mejor y estaría más segura. Pero no hubo manera de convencer a la ranita del camino que aseguró que le era muy difícil abandonar un sitio donde ya estaba establecida y a gusto. Pero un día sucedió que una carreta pasó por el camino y sus grandes ruedas invadieron la charca, aplastando a la pobre ranita que no había querido mudarse a pesar del sabio consejo de su amiga.